En Arequipa, el director de la UGEL Norte, Luis Aramayo, criticó la transferencia de recursos a los municipios para el manejo del sector educación, dado que no existen condiciones para una correcta administración de los fondos. El gerente de educación Alberto Cáceres aseguró que se recaba información en Pau, Carpata y Cerro, Colorado, donde el proceso de municipalización está en marcha para tener un diagnóstico real del manejo del sector educación, ello debido al malestar de maestros y padres de familia. Hay un segundo momento donde debemos intercambiar ya con los equipos técnicos de ambas municipalidades, más los técnicos de las UGELS, luego de los cuales evacuaremos un informe detallado que nos permita evaluar el proceso. En los próximos 15 días las cosas deben estar definidas ya. La municipalización de la enseñanza pública fue el director de la UGEL Norte, Luis Aramayo. El gobierno transferirá a cada municipio más de 6 millones de soles, pero según opinó no hay condiciones para que esto se dé. Tampoco hay personal, no hay presupuesto, no hay logística, entonces simplemente hacer una transferencia millonaria, simplemente por cumplir alguna adictiva o una situación organizada me conlleva muchas dudas. Señaló que hasta el momento no existe una resolución suprema para la transferencia de los recursos y por ello a los 1.350 docentes se les pagará de acuerdo a lo presupuestado. Mire, hasta la fecha no tengo ningún conocimiento que haya salido un decreto supremo donde ya da por concluida todo lo que significa la transferencia para las municipalidades. Mientras tanto nosotros en UGELSUR, nuestro personal, nuestra logística y nuestra infraestructura está apta para poder seguir garantizando el pago. El presupuesto ha sido desagregado, pero igual que el mes pasado, al final hemos tenido nosotros que asumir la responsabilidad, cumplir con nuestros entes en lo que viene a ser el pago que está programado para el 21 o para el 22 de septiembre.